NUEVA INFORMACIÓN SOBRE RESIDENT EVIL VILLAGE, SUS ENEMIGOS, LADY DIMMIS 3 3Q LADY DIMMIS 3Q YA ESTÁ, LO VAS A DEJAR, NO? TENEMOS INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE SOBRE ESTE NUEVO TÍTULO, ADEMÁS VAMOS A HABLAR DE SONY PLAYSTATION EN LA E3 VAMOS A HABLAR DE MICROSOFT, DE XBOX, DE GAME PASS Y POR SUPUESTO NINTENDO SWITCH Y UNA NOTICIA MUY PARTICULAR SOBRE UN CARTUCHO DE SUPER NINTENDO QUE ESTÁ VALUADO EN 75.000 DÓLARES ASÍ Y UNA ENSEÑANZA PARA LOS PADRES TODO ESO EN EL VIDEO DEL DÍA DE HOY Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo y emocionante video aquí en Big Data News Eso lo agregué hoy, pero me parece que es emocionante Hoy vamos a hablar de todo lo que les comenté en la introducción del video Y que no voy a repetir, además de muchísimas noticias sobre el mundo de los videojuegos Y si tú eres una de esas personas que le encanta pasar ese tiempo de calidad en el baño Mirando YouTube y enterándote de noticias y de actualidad sobre videojuegos Te recomiendo que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones Porque todos los días vas a tener videos y contenido Para pasar ese tiempo que todos pasamos en el baño viendo YouTube Y en otros lugares también, ¿no? Obvio, porque uno ve YouTube en... Estoy como que ampliando sobre algo que ya es terreno sinuoso No voy a seguir aclarando porque luego se pone difícil La cosa es que te suscribes y vas a ser feliz Y actives la campanita de notificaciones Y luego, bueno, te preparas para ver este video e informarte Dicho esto, sin más preámbulos, vamos a comenzar Y vamos a comenzar hablando de Xbox Game Pass Porque se anunciaron los juegos que se van a sumar al servicio de Xbox Game Pass en abril Y adivinen quién volvió Sí, por supuesto, GTA V Que a esta altura es como el abuelito de los videojuegos Ese juego que, bueno, parece inmortal Ahí está, GTA V de nuevo en Game Pass Pero eso no es lo más interesante Lo más interesante es que este va a ser un buen mes para los amantes del deporte Porque se suman dos títulos deportivos muy buenos El que destaca es MLB The Show Que es el juego de béisbol que siempre fue exclusivo de Sony Playstation Y que ahora se suma al servicio de Xbox Game Pass A partir de este 15 de abril Y el otro juego que se suma interesante de deportes Es el NHL 2021, el de hockey sobre hielo Que también está bien, no es para un público, digamos No es para todo el mundo, es más bien para el público estadounidense Pero son dos muy buenos juegos que se suman a Game Pass También destaca Zombie Army 4 Por supuesto que ahorita mismo también lo puedes encontrar gratis en Playstation Plus Y aquí voy a reconocer algo que creo que me equivoqué No sé si dije bien la fecha del 15 de abril No me acuerdo si era el 15 o el 12 ¡Aaaaaaah! Pero qué buen contenido en este canal que acabo de encontrar No sabes las fechas No, no las sé, perdón Lo que pasa con Xbox Game Pass es que ponen 4 o 5 fechas Van haciendo las publicaciones en Game Pass escaladas A mí me da un poco de pereza estar nombrando todo Entonces, ¿qué hago? Muy fácil, digo los juegos que se suman Mostro la imagen El que está interesado le dejo el link en la descripción para saber la fecha exacta La cuestión es que el mes pasado en Game Pass fue un gran mes Sin lugar a dudas fue un gran mes con todo lo de Bethesda y toda esa cosa Y este mes no está tan grandioso Pero bueno, MLB The Show salió de Playstation ahora está en Xbox Y además el NHL que sé que hay mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, que le gustan este tipo de títulos Los cuales yo aborrezco Los odio Porque no entiendo el deporte claramente La E3 es el evento más importante del año lo que respecta a videojuegos y nuevos lanzamientos Y la E3 de este año ya tiene fecha confirmada Se va a realizar entre el 12 y el 15 de junio Y además ya tienen la participación confirmada de Microsoft, Xbox y de Nintendo Sin embargo, Sony hasta el momento no confirmó su participación Ay Sony, ¿te estás haciendo desear o qué? Recordemos que este año la E3 se va a hacer de manera totalmente digital Lo que es una absoluta basura porque los eventos digitales apestan Esta es una observación personal No sé qué piensan ustedes al respecto La E3 siempre fue un lugar... La E3 siempre fue un lugar de noticias, novedades, lanzamientos, eventos importantísimos De hecho ir a la E3 es como el sueño de muchísimos gamers Un sueño que yo tengo que me parece que no voy a cumplir nunca Porque ya con todo esto de la pandemia y todo eso, todo es digital Pero bueno, ahí está Se va a hacer este año entre el 12 y el 15 de junio Microsoft, Xbox ya confirmó, Nintendo confirmó, Sony no confirmó Ubisoft también confirmó que de eso vamos a hablar después La cosa es que estos eventos digitales están arruinando todo lo divertido Todo lo divertido Los concursos de cosplay, la gente rara, las muestras de videojuegos Bueno, concursos de cosplay y gente rara entran en la misma categoría ¡Ja! Hater de los cosplayers No, los respeto mucho, los respeto mucho De hecho, siempre tuve ganas de hacer algún cosplay o algo Pero la verdad es que nunca le dediqué el tiempo Bueno, la cuestión es que va a ser digital entre el 12 y el 15 No se habló nada de pago, no se habló nada de membresías ni mucho menos Va a ser abierto, van a ser una serie de emisiones en las que nos vamos a enterar de juegos nuevos y demás Es muy emocionante porque estoy seguro que Xbox va a hacer anuncios muy importantes Sony no sé porque ni siquiera se sabe si va a ir o no va a ir Pero Microsoft sí, recuerden que Jason Ronald dijo que todavía hay juegos muy importantes sin ser anunciados En una entrevista que le hicieron hace poco al arquitecto de la Xbox Series X Le preguntaron cuál era el juego favorito de esta generación y dijo Mi juego favorito de Xbox aún no fue anunciado O sea que seguramente vamos a ver grandes anuncios Quizás sepamos más de Hellblade Quizás una fecha exacta para Halo Infinite Seguro va a haber un gran anuncio en la E3 de parte de Xbox Por supuesto, si quieres saber cuál va a ser ese anuncio Y quieres estar enterado Suscríbete a este canal Así te traigo el resumen y no tienes que ver todo un evento digital En vano Si tienes Nintendo Switch tienes que saber que a partir del día de hoy Ya está disponible la nueva actualización de Firmware Beautiful English De la consola Nintendo Switch Una actualización que viene a resolver algunos problemillas que estuvieron surgiendo Con las partidas guardadas en la nube Y esta actualización también viene a reforzar la seguridad de la consola Esto fue comunicado oficialmente en la página de soporte de Nintendo Switch Que te la voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video Por si quieres echarle un vistazo más exhaustivo Y ya llevamos mucho tiempo sin saber de Far Cry 6 Llevamos muchísimo tiempo sin novedades y sin ver cosas nuevas del juego O avances de este título Pero parece que esto está por cambiar muy pronto Porque un usuario en Twitter preguntó por novedades al jefe de diseño de Far Cry 6 Ted Timmons Y el mismísimo Ted Timmons respondió Solo por un poco más de tiempo Pero tendremos contenido emocionante para mostrar Espero que te guste ¡Qué expresivo Ted Timmons! Bueno, no fue muy expresivo Pero la cosa es que el mismo jefe de diseño de Far Cry 6 Dijo que muy pronto vamos a saber más sobre el título Recordemos que Far Cry 6 en un principio estaba como que pensado para salir a principios de este año No pasó Y con toda esta situación que estamos viviendo en el mundo Las cosas, bueno, es el año de la cancelación, del retraso De que se pospongan las cosas y demás La cuestión y lo interesante aquí es que Ubisoft ya confirmó la E3 Así que probablemente si hay un anuncio importante para hacer O algo que mostrar del juego O la fecha de salida exacta del título La van a nadar en el marco de la E3 Y vamos a pasar al tema principal del día de hoy Porque tenemos nueva información sobre Resident Evil 8 de Village Porque el señor Tomonori Takano Director artístico del juego Dio a conocer nueva información sobre este título En una entrevista con el medio IGN En esta entrevista el director artístico de Resident Evil 8 de Village Habló sobre Lady Dimitrescu Y por algún extraño motivo compartió una imagen De lo que serían los zapatos de esta mujer sota de 2.9 metros Sí, no sé por qué Pero, o sea, le preguntaron por los pies de Lady Dimitrescu Y el man respondió Se ve que es algo común entre los japoneses No sé, güey, no quiero ofender a nadie Bueno, la cuestión es que esto que estamos viendo en pantalla ahora mismo Son los zapatos de Lady Dimitrescu Zapatos que tienen 44 centímetros de calce Lo que es una locura O quizás es más una locura que alguien se haya tomado el tiempo De hacer los zapatos de un personaje de un videojuego Estos japoneses están totalmente locos Pero bueno, eso ya lo sabemos La cosa es que en esta entrevista también estuvo Mori Masa Sato Quien es el director del juego Y que declaró durante la entrevista Hay bastantes otros personajes con un impacto similar A Lady Dimitrescu en Resident Evil Village Dándonos a entender que podemos esperar Que el juego esté lleno de personajes con personalidad Y características fuertes Como, bueno, ya es medio una costumbre en la saga Resident Evil Pero Mori Masa Sato también declaró Que la señora Dimitrescu no va a ser la única villana Y que tampoco va a ser la única enemiga super grandota Además, Mori Masa Sato agregó El concepto original era un castillo poblado solo por mujeres Probamos muchas cosas diferentes para hacer Que la condesa asustara y se sintiera como un verdadero boss También hubo ideas para hacerla más parecida a una criatura Pero al final sentimos que una mujer imponente Era lo más simple pero más poderoso que podíamos hacer A estas declaraciones sumó lo siguiente El concepto comenzó con un castillo Con un centenar de brujas en su interior Pero eso fue difícil de implementar en un formato de videojuego Por eso terminamos haciéndolo así Pero en realidad, cuando juegas Puedes notar que el escenario todavía se acerca bastante a esa idea Todos los tipos de enemigo dentro del castillo son mujeres Con Lady Dimitrescu como su gurú de culto Hemos creado esta jerarquía de mujeres A los hombres les drenan la sangre de estas mujeres Por lo que se podría decir que es lo opuesto a Drácula Ok, y tu cara de confusión es tanto como la mía Yo sé que estas declaraciones son un tantito así Tantito así confusas Pero están traducidas del japonés al inglés y luego al español Entonces hay cosas medias raras La cuestión es que al parecer De lo que podemos sacar en claro De lo que dijo el director del juego Es que todos los personajes dentro del castillo Van a ser mujeres O sea, todos los que habitan dentro del castillo son mujeres Trataron de hacer un personaje aterrador De hecho, en alguna parte de la entrevista Mencionan que habían usado los modelos De otros personajes femeninos de Resident Evil Para construir el personaje Lady Dimitrescu Y que después, bueno, como que decidieron partir de cero Y hacer una mujer gigantota desde cero Japoneses holgazanes Querían refritar personajes de otras entregas La cosa es que dentro del castillo funciona una jerarquía de mujeres Donde claramente Lady Dimitrescu es la líder de este culto Y al parecer no son vampiros vampiros Es como que son lo opuesto a un vampiro Porque estas mujeres le dan su sangre a los hombres Que entran a ese castillo Que obviamente los tienen como rehenes O víctimas O lo que vaya a desenlazar el juego O algo así dio a entender No es muy preciso lo que estoy trayéndoles Pero tampoco es muy preciso lo que leí Porque les digo El tema de las traducciones Y los doblajes en el medio Se ponen un poco confusos La cuestión es que también aclaró Que va a haber muchos jefes dentro del juego Que va a haber jefes gigantes Que obviamente es como que El concepto de este Resident Evil Es una especie de pueblo embrujado Lleno de brujas De cultos De ocultismo Y cosas así Lo que de alguna manera Se distancia y diferencia De la mayoría de las líneas narrativas De Resident Evil Y lo de los zapatos de Lady Dimitrescu Ese es como el colmo Ese es el colmo ¿Para qué hicieron los zapatos? ¿Para qué? Evidentemente tienen algún fetiche con los pies O algo por el estilo Vaya a saber Que les pasa A estos japoneses locos La cuestión es que Sabemos que el 7 de mayo O sea Ya en poquito tiempo Va a haber un evento especial De Resident Evil Village Donde vamos a saber Muchísimo más Sobre el título Recuerden que este título Va a salir en todas las plataformas Obviamente menos Nintendo Switch Por lo menos por ahora Y va a estar en Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series Y PC Listo Ya está No le di un cierre Perdón al bloque Cierre del bloque Esto que estás viendo ahora mismo en pantalla Es una copia de Super Mario Bros Original para el NES Sellada y cerrada Y este cartucho fue encontrado en una caja de donaciones con varios juegos y cartuchos de videojuegos La cuestión con este cartucho en particular es que por estar cerrado y sellado Alcanzó la insólita cifra de 75 mil dólares en una subasta Alguna madre de alguien en algún momento regaló una caja llena de cartuchos y juegos y demás Y se pensó que no tenían valor Porque eso es lo que piensan las madres y los padres también respecto a los videojuegos de sus hijos Ah, está en una caja hace mucho tiempo, regaláselo a alguien, claro Sí, no puede haber algo de 75 mil dólares ahí adentro Pero sí lo había Un cartucho sellado que tiene 35 años Sellado de Super Mario Bros Que sale 75 mil dólares Esto tiene que enseñarles algo A los padres y a las madres Que tiran las cosas de sus hijos Que las regalan Y que no saben lo que están haciendo Señora madre, señor padre Si están viendo esto O si sus hijos van y se lo muestran Para que vea este mensaje No tire las cosas de sus hijos No las done Usted no sabe lo que hay adentro No sabe cuánto cuestan esos tesoros Si ve algo ordenado en una caja Y son cómics, videojuegos, figuras de acción Tazos, figuritas O cualquier cosa que tenga Goku O a Mario No lo tire No lo regale Guárdelo Deje que su hijo tome la decisión que quiera tomar Ese fue un servicio a la sociedad Y un mensaje de parte de Big Data News Escríbeme en los comentarios Aquello que tu madre o tu padre te tiró Porque seguro te tiró algo cuando eras chico Y que ahora dirías Güey, si lo tuviera Lo vendo O lo pongo en un estante A ver Todos tenemos una de esas historias Sony sigue haciendo esfuerzos Por cruzar los mundos del cine Y los videojuegos Y esta vez Lo hace a la inversa Que como lo está haciendo Con The Last of Us O Uncharted Y va a traer Una película Al mundo de los videojuegos Más precisamente De la realidad virtual Estamos hablando De la película De Zombieland Mejor dicho De la saga de Zombieland Con este nuevo juego De realidad virtual Estamos trayendo El apocalipsis zombie Frente a ti De una manera completamente nueva Preservando el humor Y la astucia De la existosa franquicia De películas Zombieland Mencionó Shake Sim Vicepresidente de películas De Sony Pictures Entertainment Beautiful English Además agregó Ahora los fans de Zombieland Pueden sentir Lo que se siente Acabar con hordas de zombies Y tomar decisiones rápidas Para sobrevivir Sin fecha confirmada Se acaba de anunciar El juego de realidad virtual De Zombieland Para PC Y para Playstation 4 Y si me vieron Decirlo lento Es porque lo tuve que pensar Porque no me lo acordaba La cuestión es que Viene a ser como una especie De shooter De zombies Mega rápido Y vertiginoso Y con mucho humor La verdad es que Está bueno Me gusta Yo la verdad es que Recuerdo mucho Los juegos de Disparo a zombies Como House of the Dead Y todas esas cosas Que estaría buenísimo Que volvieran Esto parece más vertiginoso Y con más humor Y muchas hordas Pero estaría bueno Que vaya para ese lado Un poquito Escríbeme en los comentarios Si jugaste de House of the Dead En algún Fichín O maquinitas O De esos lugares Donde íbamos a tirar el dinero Esas cosas Masami Yamamoto Luego de su extensa carrera En los estudios De Sony Playstation Japón Dejó los estudios Luego de 25 años De trabajo El motivo Bueno Sony Destruyó Los estudios De Japón El motivo Es más largo Pero no lo voy a explicar Porque ya lo expliqué En dos videos De hecho Te dejo Un video Saliendo aquí arriba Donde te explico Por qué Esta personalidad Del gaming Se tuvo que ir De Playstation A fundar Un estudio Independiente Porque básicamente Lo echaron Junto a otras Eminencias Del gaming Bueno La cuestión es que Masami Yamamoto Este creativo Este productor De videojuegos Tan importantes Anunció Que emprenderá Un nuevo camino Produciendo juegos Por su cuenta Esto lo comentó En forma de tweet En su cuenta de twitter Donde no se entiende nada Porque está todo en japonés Pero yo les traduzco Más o menos Lo que entendí Estoy muy feliz De hacer juegos Soy japonés Y lo que escribo Por alguna razón El traductor de google No lo transcribe Viva Japón Y Big Data News Esa fue mi traducción No entendí nada De lo que puso Masami Yamamoto Porque el traductor No lo traduce Así que tuve que Buscar información En otras fuentes La cuestión es que este güey Es el productor De Bloodborne Trabajó en Shadow En Shadow of the Colossus En The Last Guardian En Gravity Rush Y en Gravity Rush Y en Everybody's Golf Y bueno Se tuvo que ir De los estudios De Japón Porque Sony Destruyó sistemáticamente Los estudios De Japón Eso te lo cuento En el video Que te dije Que tienes que ir a ver Antes Se abrió un estudio Nuevo El man Y dice que va a producir Juegos por su propia cuenta Porque es lo que ama Hacer Ojalá Ojalá Si existe un dios Del gaming Me escuche Este nuevo estudio Que fundó Sea un éxito Y saque Juego tras juego Tras juego Multimega Millonarios Así Jim Ryan Se retuerce En donde sea Que duerma Porque seguro Duerme en una cama Lujosa Porque tiene dinero Dejada en evidencia Que mi cama Es mala Ojalá Se retuerza De la furia Y diga ¿Por qué destruí Los estudios de Japón? Ojalá Y Jim Ryan Si estás viendo esto Que sé que eres Suscriptor del canal Te advierto Que te la estás buscando Te voy a buscar Y te voy a dar Un En la cabeza Que te va a volar La peluca Y no solo yo Somos muchos Los fanáticos De Sony Que estamos muy enojados Con la gestión De este hombre Bueno amigos y amigas Hasta aquí con el video Del día de hoy Espero que te haya informado Divertido Y todo eso Que uno espera Que le pase A los que ven sus videos Cuando ven sus videos Si viste hasta aquí Y no dejas un like Tu madre te va a tirar Tus juegos Amenazaba A los suscriptores Ya lo sabes Si quieres evitar La mala suerte Deja un like En este video Que es de buena suerte Y por supuesto Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ni un solo video Amigos y amigas Yo soy Poro Esto es Big Data News Y nos vemos La próxima Que falta Que hagan el sostén De Lady Dimitrescu Y lo vendan Son capaces Estos japoneses Que te vendan El pack De ropa interior De Lady Dimitrescu Así gigantesco Con unos Bombachones Es así Los calzonotes Va a haber más de uno Que lo va a comprar De hecho Ahora que lo pienso No es mal negocio